¡Cámara, cámara, cámara! ¿Dónde nos vamos? ¡Agachado y con! ¡Bájese! ¡Hay que subirla! Buenas noches, el jueves presentamos estas imágenes, tres asaltantes, dos mujeres y un hombre, el asalto, uno más a los pasajeros de una combi en Ecatepec. Lo noticioso no fue el asalto, sino que la Policía del Estado de México pudo detener a estas personas. Hoy un juez ordenó mantener en prisión, mantenerlos a ellos tres en prisión. Van a estar en el penal de Chiconautla, en lo que concluye la investigación por el delito de robo con violencia, al menos una historia de éxito por parte de las autoridades confirmada por el Poder Judicial. Eso en el Estado de México. En Guanajuato, el expresidente Vicente Fox denunció el fin de semana en su cuenta de Twitter que un comando trató de entrar al rancho de su propiedad en San Cristóbal. Fox responsabilizó al presidente López Obrador por su seguridad, por lo que le pueda pasar. En respuesta, el presidente López Obrador le asignó o informó que le asignaba una guardia de ocho personas, ocho militares, pero hasta hace unos momentos en el rancho del expresidente Fox no había presencia de ningún militar. Se sabe que el expresidente Fox no está en México. Por la tarde publicó un documento donde asegura que serán las autoridades las que tengan que aclarar qué fue lo que ocurrió el fin de semana y que él va a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a pacificar a México. Los últimos tres días, más allá de este incidente, han sido muy violentos, particularmente violentos en Guanajuato. Desde el sábado y hasta esta noche se contabilizan 41 asesinatos en el Estado. ¿Qué está pasando en Guanajuato? A Paseo, el Alto, es el municipio donde se registraron más asesinatos, ocho. Por cierto, hoy el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, presentó 10 nuevas patrullas que van a usar los policías de caminos del Estado, seis autos Camaro, dos Cadillac, un Mustang y un Corvette, autos de lujo decomisados a grupos criminales. El gobernador informó que el mantenimiento de estos autos va a ser pagado con las joyas y el dinero que les incautaron. Pues muy bien, pero ¿quién frena? ¿Quién para esta carnicería que viene ocurriendo en Guanajuato y que se cebó particularmente en las últimas horas? Hoy se dio a conocer este video en donde se ve a hombres armados en el municipio de Buenavista, en Tierra Caliente, en Michoacán. De acuerdo con testigos, estos hombres forman parte del grupo criminal, un grupo que se llama Los Viagras, se pasearon por varias comunidades después de un enfrentamiento, supuestamente con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Se habla de cinco días consecutivos de enfrentamiento en esa zona de la Tierra Caliente. En un segundo video grabado por los delincuentes, se confirma el enfrentamiento. Las personas que nos enviaron los videos piden la intervención de las fuerzas federales. Y del centro del país, vamos a Tamaulipas. La Procuraduría de Justicia de ese estado informó que detuvo a la jefa de sicarios del cártel del Noreste, quien habría ordenado asesinar a la fiscal antisecuestros. A Lucía Patricia Butrón, recordarán, hace dos semanas, el 21 de marzo, en Ciudad Victoria, Daniela Cervantes, mejor conocida como La Güera, fue detenida en Pachuca. Esta mujer está relacionada con casos de secuestro y extorsión. Por cierto, sobre este asunto, hoy un juez decidió mantener en prisión a los otros cinco detenidos, entre ellos un policía antisecuestro. Veíamos el caso de los tres detenidos por asaltar una combi en Ecatepec, pero hay más, hay más asaltos, no paran y normalmente no hay detenidos. El mismo día que ocurrió el robo que presentamos, donde detuvieron a esas tres personas, bueno, otras tres personas distintas asaltaron a pasajeros de una combi que iba de Coacalco a Ecatepec. El robo se dio sobre la avenida López Portillo. Los pasajeros reprocharon a un joven por poner en riesgo la vida de todos los pasajeros, ya que no quiso entregar sus pertenencias a los delincuentes. Pues se consigue detener a algunas personas, pero bueno, la situación sigue siendo dificilísima en el Estado de México, en el transporte del Estado de México, como hemos documentado aquí y como ha documentado el periódico Excelsior. Hablando de violencia, está en México Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, hoy alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy se reunió con senadores y habló del compromiso de la ONU con la violencia en México, con el caso Ayotzinapa, habló de la Guardia Nacional. Hoy le tocó a la señora Bachelet escuchar las críticas, las denuncias, las quejas de la oposición. El día de hoy, más de 9 mil estancias infantiles que atienden a cerca de 330 mil niños se encuentran en peligro. Retomando sus palabras, puedo decirle que miles de familias la están pasando muy mal en sus casas. Por eso, su presencia en nuestro país es una ventana de esperanza. Preocupa la tentación de nombrar un mando militar para la Guardia Nacional. Le ruego que la oficina a su cargo no pierda de vista a México. Necesitamos, lo digo sin pudor y con preocupación, de toda la asistencia técnica, del diálogo y de la cooperación que sea posible. Es clave en cualquier institución, más allá de cómo está conformada y quiénes son los que la dirigen, porque más allá de eso es el modelo, cómo uno enfrenta la situación de seguridad garantizando los derechos humanos. Si eso no se hace, cualquiera sea la institución, se pueden repetir errores del pasado. Y por cierto, siempre pueden contar conmigo. Gracias. Gracias. El secretario Herrera reconoció que este impuesto es impopular, pero que es muy fácil de cobrar. Y confirmó que para la segunda mitad del sexenio buscarán tener una nueva política tributaria para poder recaudar más dinero. Veremos, bueno, vamos a preguntarle en unos momentos a David Páramo, qué opina de esto de regresar el cobro de la tenencia. El viernes a la hora del noticiero informamos que médicos residentes jóvenes de 10 hospitales federales ubicados en la Ciudad de México estaban en paro, 10 hospitales por dos razones. Una, no les habían pagado las dos quincenas de marzo y otra que a todos los residentes les descontaron un bono sexenal sin previo aviso. Los jóvenes doctores exigían a la Secretaría de Salud que atendiera ese problema. Hoy solo se encuentra, o hasta hace unos momentos, solo se encontraba en paro el hospital psiquiátrico infantil Juan N. Navarro, donde los residentes atienden, trabajan solo en el área de urgencia. Ahí llevan ya tres días de paro. Imagen Noticias platicó con el jefe de residentes de ese hospital. Lo más importante de todo esto es que hay una ausencia de representación legal de nosotros como médicos residentes que pasamos un tiempo muy largo de nuestra vida, seis años, siete años, en esta condición en la que no somos ni trabajadores ni estudiantes. Los derechos que deberíamos de tener como trabajadores se vulneran y se pasan por encima de ellos. ¿Por qué no les pagan a estos residentes? El resto de residentes de hospitales federales están en espera de que concluyan las negociaciones entre las Secretarías de Salud y Hacienda y esperan, ponen un plazo para el próximo viernes. En estas negociaciones, informa que se está analizando si les van a depositar a los médicos los tres mil pesos del bono sexenal que les descontaron sin avisarles. Este bono les fue entregado en vales de despensa en diciembre y supuestamente no les correspondía por no ser trabajadores de base. Así que, ¿por qué no se les paga? ¿Por qué? Vemos que el gobierno, la Secretaría de Hacienda está tratando de a ver si puede volver a cobrar el impuesto de la tenencia, pero estamos viendo estas historias. ¿Por qué a los residentes? Mañana a las seis y media, tempranito, se informa que los 900 residentes del Hospital General de México están convocando a una caminata pacífica al Palacio Nacional, donde esperan entregar un escrito con sus principales demandas. Vamos a darle seguimiento a este caso. Por cierto, el presidente López Obrador informó en la mañana que tres empresas farmacéuticas fueron vetadas en las licitaciones de gobierno. Son Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maipo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico. Las tres empresas recibieron más del 60% de los contratos en el anterior sexenio y ahora no van a poder participar en nuevas licitaciones hasta que se determine si en las adjudicaciones, las licitaciones que ganaron hubo corrupción o tráfico de influencias. Hablando de protestas, el viernes les informamos y aquí le dimos una amplia cobertura al bloqueo que tenía lugar en Insurgente Sur por parte de un grupo de damnificados por el sismo de septiembre de 2017. Terminó el programa, seguía el bloqueo y el bloqueo acabó a las 4 de la mañana del sábado. Es decir, duró unas 17 horas. Mañana este grupo espera reunirse con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum, para acordar cómo se llevarán a cabo los acuerdos a los que llegaron el fin de semana, entre ellos la reconstrucción de 80 predios en 10 alcaldías y además piden que se les condone créditos ofrecidos por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Temprano el presidente López Obrador dijo que espera que haya un acuerdo pronto entre la Secretaría de Educación Pública y los maestros de la CENTE para que por fin se pueda sacar la nueva reforma educativa. Pero el presidente advirtió que si no hay un acuerdo, él va a hacer lo necesario para regresar a la reforma educativa como estaba antes de cuando se aprobó, como estaba antes de 2013. Voy a proponer la cancelación. Voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa, de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y voy a dejar las cosas como estaban. Es decir, que se quede tal cual. Entonces, no sé si de esa manera habrían protestas. Creo que no. Buscamos a los maestros de la CENTE para saber qué respondían al presidente. Nos dijeron que están analizando su respuesta. Pero hasta esta noche, bueno, no han fijado todavía una posición. Lo que la CENTE sí pide es que se haga una mesa de alto nivel encabezada por el presidente López Obrador. Piden este encuentro porque, según ellos, el diálogo con el secretario de Educación, Esteban Moczuma, no ha tenido resultados. A manera de presión, la CENTE anunció que el miércoles van a hacer un paro nacional de 24 horas y además una marcha en la Ciudad de México y en otros puntos del país. En la mañana va a hacer esta marcha. Anunciaron movilizaciones para los días 1, 2 y 15 de mayo. Hablando de maestros, reapareció el fin de semana la maestra Elvester Gordillo en un encuentro de jóvenes maestros en Puebla. Ahí dijo que quiere regresar o quiere retomar la dirigencia del Sindicato Nacional de Maestros y dijo esto sobre la reforma educativa. Seis años después, más de seis años después de declaraciones parecidas contra la anterior reforma educativa. Aquí está de regreso la maestra Elvester Gordillo, ahora criticando el actual proyecto de reforma educativa. Hoy el presidente López Obrador dijo que respeta esas declaraciones y dijo que es legítimo el derecho de la maestra de participar en la vida sindical, pero dejó claro que en su gobierno no habrá sindicatos predilectos. Por la mañana también le preguntamos al vocero de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca, Wilbert Santiago, sobre esta intención del Elvester Gordillo de regresar. Esto nos respondió. Rechazamos la aparición de Elvester Gordillo Morales queriéndose adueñar de esta conquista o de esta ruta de conquista de los trabajadores democráticos. Exigimos cárcel nuevamente a Elvester Gordillo Morales que no quede impune la situación que se orquestó con el manejo de cuotas sindicales. De la misma manera a Juan Díaz de la Torre y a Alfonso Cepeda Salas porque no hay una claridad. No le gusta a la CENTE el regreso de la maestra Elvester Gordillo. En otras cosas, el presidente López Obrador presentó sus propuestas para las tres vacantes en el Consejo de Administración de Pemex. Los nombres que enviará al Senado son Juan José Paullada, quien fuera procurador fiscal de la Federación en la época de Ernesto Cedillo, época neoliberal, por lo demás, según el presidente López Obrador. También a José Eduardo Beltrán, el actual presidente del Consejo Estatal de Morena en Tabasco, no es broma, y a Edmundo Sánchez, quien fue dos veces candidato a ser comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Vamos a recordar a este último personaje, pues lo que hizo y los desplantes que tuvo la última vez que se presentó ante los senadores. Ahora seguramente será consejero de Pemex. ¿Sabe usted cuáles son las actividades contempladas en el segmento aguas abajo del sector de hidrocavuros? ¿Qué nos podría usted decir que aportaría o trataría de aportar si usted es comisionado para lograr que reduzcan las tarifas eléctricas? Es una petición cotidiana. No tengo nada adicional que añadir a lo que ya expuse en la sesión previa. ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? No, 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 no. ¿Cómo para qué? ¿Eso le dijo que abudaron? ¿Cómo para qué? Presidente, pasar al siguiente, por favor. No me gusta perder el tiempo. Pasar al siguiente. Bueno, muchas gracias, doctor. Y a nosotros tampoco, ¿eh? Qué bueno que se va. No le gusta perder el tiempo y así se fue de esta sesión en el Senado hace unos días. Perdón por el lugar común, pero creo que aquí aplica aquello de que una imagen dice no sé cuántas palabras. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, no quiso hablar sobre el aumento de detenciones de migrantes en México. Ni siquiera quiso usar la palabra deportaciones. Solo habló de regularización de migrantes. Pero bueno, pues la realidad, y aquí presentamos la información, el jueves informamos que aumentaron las detenciones de acuerdo con el propio Instituto Nacional de Migración. Ahí están las cifras, las de enero, las de febrero y las de marzo. Y dijimos que en este primer trimestre del año el gobierno del presidente López Obrador ha detenido a más migrantes que el gobierno del presidente Peña Nieto. Un juez federal de California bloqueó la política aplicada desde enero por el gobierno del presidente Trump que determinaba enviar a México a migrantes que pedían asilo en Estados Unidos mientras se llevaba a cabo el trámite. Esa política obligaba a los migrantes a esperar en México su juicio. El fallo entra en vigor el viernes y es, pues al parecer, el último revés a Kirsten Nielsen, quien el miércoles va a dejar de ser la secretaria de Seguridad Interior. Donald Trump tuiteó que el juez consideró que México es muy peligroso para los migrantes y consideró que es una decisión muy injusta. ¿Cómo está la situación este lunes en los cruces fronterizos? ¿O cómo lo vivieron a juzgar por los tiempos de espera en los puentes más transitados? Pues la situación sigue siendo dificilísima. En tres puntos incluso la situación, los reportes dicen que la situación empeoró. Uno de ellos es el puente Laredo-Colombia en Nuevo León. Hoy se registraron filas de hasta ocho horas, hasta ocho horas tardaron esos vehículos en cruzar. Otro punto es el puente de Hidalgo-Par en Reynosa. Ahí se registraron hasta siete horas de cola. Y en Ciudad Juárez, bueno, las filas fueron de tres horas para carros particulares, cuando, pues en un fin de semana normal se hacía menos. Donde la situación se reporta que mejoró fue en Tijuana. En el puente de Otay las filas ya no son de seis horas. Bueno, bajaron a cuatro para los transportistas que cruzan a San Diego. Vamos a ver esta historia para seguir en el tema de lo que a todas luces parece, más que a todas luces, a simple vista, parece corrupción, corrupción inmobiliaria. Vamos a ver esta historia. Es un bar en la colonia Juárez, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Es un establecimiento construido en un edificio que viola la ley, porque tiene más pisos de los que se autorizan ahí. Además, volaron una terraza. En fin, una historia más de las que hemos presentado aquí y en otros espacios de Imagen Noticias. Mi familia se ha visto afectada con el ruido desde hace más de 10 meses. Tenemos sufriendo jueves, viernes, sábado terrible, ocasionalmente los domingos. Toledo Rooftop, una terraza bar contra la que han luchado a los vecinos de la colonia Juárez. La cuarta, quinta semana que salimos a manifestarnos, a cerrar la calle, nos jalaron las donas, nos lastimaron, fuimos a hacer nuestra denuncia al MP. No solo es el ruido y el personal del lugar lo que molesta a los vecinos. Está en una zona habitacional y construida en un octavo piso, en un edificio donde solo está permitido hasta el quinto nivel. Se ha clausurado en dos ocasiones, una por la entonces delegación Cuauhtémoc, por un tema de protección civil y posteriormente fue clausurada por INVEA, dado que PAOT emitió una resolución donde se especifica que están operando en un octavo piso que fue construido de manera ilegal. Si tú a ese octavo piso le agregas una carga viva de 500 personas, pues ya te quiero ver qué va a suceder en un evento donde haya sismo. A los vecinos les dio la razón la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el 2 de julio pasado, confirmando que el uso de suelo es habitacional mixto con máximo de cinco niveles de construcción y 20% de área libre. En septiembre de 2018, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México reiteró la violación al uso de suelo y la construcción del piso adicional. Fue cerrado el 21 de ese mes y abierto nuevamente el 4 de octubre. Es ilegal, pero resulta que nadie puede ejecutar nada al respecto. Entonces ahora tenemos que volver a solicitar que manden la ejecución. ¿A quién? ¿Quién lo va a resolver? ¿Quién va a clausurar? ¿La alcaldía? ¿Pahot? ¿Invea? ¿Sedubi? ¿O quién? Porque al final todos dicen pues es que no me toca y nadie hace nada y sigue operando. Ahora los vecinos han ganado el juicio de acción pública, pero la terraza bar se ha amparado. La música y el riesgo en el octavo piso de Toledo 39 continuará. ¿Qué más tenemos, Paula? Después de este fin de semana, la Universidad Autónoma Metropolitana cumplió con el paro más largo en la historia en esta casa de estudios. Son hasta hoy 67 días de paro de actividades. Hoy, miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM decidieron instalar un plantón de manera indefinida frente a Palacio Nacional hasta que lo recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguran que no darán marcha atrás en su petición de un aumento salarial superior al 3.35% y 3% de reajuste al tabulador. Mientras tanto, el colegio académico informó que reprogramará el calendario escolar 2018-2019 para que se impartan al menos 51 días de clases en cada trimestre. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó la aplicación móvil PF Carreteras que busca coordinar el trabajo de seguridad e información. En esta aplicación que ya está disponible se puede visualizar accidentes carreteros en todo el país, recibir notificaciones y denunciar accidentes, marchas, bloqueos de rutas, desastres naturales, reparaciones de vías, tomas de casetas o volcaduras, entre otros. Se podrá agregar una fotografía del hecho, el número de involucrados y pedir atención médica. La aplicación móvil PF Carreteras está vinculada al 088 de la Policía Federal. La Profeco emitió una alerta para revisar más de 11.000 autos de la marca Honda por un problema del inflador de la bolsa de aire. Los modelos son Accord 2001 a 2007 y Odyssey de 2002 a 2004, ya que a estos autos no se les reemplazó un inflador del lado del conductor durante alguna reparación previa, por lo que si la bolsa de aire llegara a activarse, los componentes del inflador podrían ser expulsados de forma irregular al interior del vehículo en caso de un choque, pudiendo lesionar a los ocupantes. Honda llamó a los propietarios de estos autos a programar la reparación en un sitio autorizado. El actor mexicano Pablo Lyle tuvo que pagar una fianza de 50.000 dólares luego de que golpeó a un hombre que falleció después por un derrame cerebral. El actor deberá permanecer en Estados Unidos o bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico. Tendrá que entregar su pasaporte, no podrá acercarse a la familia de la víctima y tiene prohibido conducir. Después del incidente se difundió un video de una cámara de seguridad que muestra cómo Pablo Lyle golpeó a Juan Hernández y luego se retiró del lugar. Permiso, Ciro. Uy, qué duro. Bueno, ¿recuerdan a este personaje de quien hemos informado en varias ocasiones en este programa? Aquí todos nada más están buscando a quien chingar. ¿A usted lo han querido chingar? Muchas veces. ¿Y qué ha pasado? Prisión, tras prisión. El hombre, este hombre tatuado, a quien detienen, lo llevan a la cárcel, sale de la cárcel, lo vuelven a detener, regresa a la cárcel, vuelve a salir. Bueno, mañana vamos a presentar una entrevista a este joven Ariel Michelle Vélez desde la cárcel. Por cierto, y queremos aprovechar esto, bueno, se lo vamos a tener mañana para agradecer los comentarios que recibimos, especialmente el viernes, después ahí de unas cosas que se dijeron en la conferencia de prensa del presidente, el observador. Muchas gracias por estar atentos a este programa y también decirles que en el curso de esta semana estamos cumpliendo en Imagen Televisión dos años y medio de estar al aire. Aquí estamos, gracias por acompañarnos, gracias por respaldarnos, gracias por vernos cada vez más. Muchas gracias. Vamos a recordar así estos dos años y medio. En nuestras redes sociales tenemos un video mucho más largo, más extenso de lo que han sido estos dos años y medio, pero por lo pronto lo recordamos así. Imagen Noticias consiguió unas 30 horas de grabaciones de video. Déjame decirte algo de alguien a quien no conozco en los personajes, que es a López Obrador y la primera vez que hablo sobre él. Esta tarde recibimos una carta de los hijos del Chapo Guzmán. El licenciado Damaso López organiza una junta. A los dos días o tres días de que se publica la carta con ustedes, buscan a Javier para hacer esa entrevista. leo este párrafo, entrecomillado, dice, resulta que los hijos de mi compadre, el Chapo, se enteraron de que di una entrevista por teléfono donde explicaba los motivos por los que me señalaba Ciro Gómez Leiva. A pesar del impacto de la conmoción por las imágenes que presentamos aquí hace un mes, esto sigue ocurriendo. ¿Vimos cómo están asaltando trenes de cargo? Es la primera vez que vemos a Duarte en el reclusorio norte. En este momento no existen las condiciones. Vámonos al reclusorio ahorita. como caballero le deseo muchas gracias. Gerardo Ruiz Esparza, no sé qué diablos haces en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta noche presentamos por primera vez los videos. Comenté con el millonado que tiene los intereses. Él solo se tuvo un reconecimiento de 5 millones. Lo entregó como prueba a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ochocientas ochocientas fotografías. ¿Vámonos con el soldado? No, no, no. ¿Quieres más tu trabajo o tu vida? Si llegas a ser primera dama de este país la tercera y la vencida como él dice y si no la tercera y nos vamos. Ha hecho mucha risa de este noticiero. las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordens. A la señal de la bengala avanza el ejército hacia la plaza. José Antonio fue mi colaborador y probablemente no funcionó para quien es seguidor del trismo. ¿Por qué aceptó darnos esta entrevista? Porque me movió mucho un letrero que vi en el colegio que decía Mónica de la cara. Si el pueblo como dice usted decide no a Texcoco el 29 de octubre se acabó Texcoco. Lo que decide el pueblo lo que usted va a hacer. Si dice no a Texcoco no a Texcoco. Si la gente dice queremos se hace justicia de arriba para abajo. ¿Empezando por Salinas o empezando por Peña Nieto? Empezando por Salinas. ¿No es humano la que se ve ejecutando a una persona sometida esa noche? No, yo nunca disparo. Queda absuelto entonces el sargento Isidro Gómez. ¿Qué viene ahora para usted? Seguir superándome profesionalmente y seguir sirviendo a mi país el tiempo que me permita. Esta la reportará ayer. Los ductos al descubierto que ya han sido perforados alguna vez. Lo cierto es que esta la refinería más importante de México se encuentra en este estado. La enviada del presidente participó con los padres de los fallecidos. ¡Aquídeos! 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 Probarían que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era un soldado infiltrado por el ejército mexicano. Al darse cuenta de que estábamos grabando los hechos, un grupo muy violento se fue encima de nuestros compañeros. ¡Quítense! ¡Quítense! ¡No! ¡Mírate! ¡No! ¡Mírate! ¡No somos criminales! ¡No somos criminales! Escucho un noticiero que empieza a las 10 y media donde un señor le dice a otro ¡Remátala! ¿Quién sabe qué? Somos tan grandes que hasta aquellos que nos odian no pueden vivir sin nosotros. Gracias. En el remate le voy a explicar por qué pueden odiarnos pero no nos dejan de ver. El subsecretario de Hacienda hoy filtra una idea que deberíamos tomar en serio. Bastante en serio la deberíamos tomar. Está cayendo la recaudación. Cada vez hay menos dinero y alcanza para menos. Hoy por ejemplo Bancomer hablaba de que sólo vamos a crecer 1.4% y él se pregunta ¿y por qué no volvemos a cobrar la tenencia de manera federal? ¡Otra vez la tenencia! ¡Otra vez la tenencia! Es uno de esos impuestos que se cayó por el populismo, por el ridículo, por la politiquería. ¿Populismo de quién? Entre Peña y el pan y todos se trajeron un rollo con la tenencia. Se inventó incluso que la tenencia se había creado para financiar las olimpiadas y se quedó. Es muy impopular la tenencia. Pero impopular entre las clases altas es un impuesto totalmente justo. ¿Quiénes tienen vehículo? Los que tienen dinero. Así de sencillo. ¿Quiénes tienen vehículo o quiénes tienen dinero? ¿Quiénes tienen vehículos más caros o quiénes tienen más dinero? ¿Para ti es impopular? Para mí, a mí no me gustaría pero es un impuesto que hay que pagarlo. Es un impuesto que es justo, es fácil de cobrar. Es progresivo. Es decir, si tienes más dinero pagas más. Es un impuesto que si no lo quieres pagar pues te compras coches menos caros o ahorras y eso beneficia al país. O un híbrido. O un híbrido o un eléctrico. Es un gran impuesto. ¡Díselo a la cámara! A ver, es un gran impuesto el impuesto a la tenencia. Que se echó a perder por esos populistas que siempre hay en las campañas y yo les prometo que voy a quitar. Neoliberales populistas. Pero de todos. O sea, es que los populistas hay en todos lados. Es, quiero ganar una elección, les prometo. ¿A quién beneficia la tenencia? A los que tienen más dinero. Luego, como le hicieron local, se generan unos arbitrajes bien raros. Entonces ves, Carlos de Lujo con placas de Morelos y este... porque es más barata la tenencia. Sí, sí, sí. O sea, vemos eso. Tú estás por el sí, al regreso de las tenencias. Porque además podría dar junto con otros impuestos como a los servicios de streaming, que es lo justo. Y el predial, ¿qué se lo vamos a dejar para después? Sí. 120 mil millones de pesos que pagarían los ricos. Está súper bien. Esa sí es una buena idea de la Secretaría de Hacienda. Bueno, como dice aquel señor, remátala, ¿quién sabe qué? Dos años y medio de hacer esto. Hoy, la Comisión Nacional del SAR le informó que todas las pérdidas que tuvieron las Afores, las minusvalías del año pasado, ya se superaron. El padre, el análisis superior, se los dijo, pero en octubre, que esto iba a pasar. Por eso, nos odian, pero no pueden dejar de vernos. Híjoles. Javier. Volvemos a ir con mi carta a Santa Claus de Abril. Ahora que está desocupado, cinco regalos le pido y se demuestra que los torneos largos no son aburridos. Después de la pausa. Regresamos con eso y nos hace llegar un comentario Javier Duarte a propósito de la orden de aprehensión que se giró contra su cuñada. Regresamos también con eso. Un juez federal otorgó a la Fiscalía General de la República un orden de aprehensión en contra de Mónica Macías Tubilla y es cuñada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Anoche adelantamos esta información. La Fiscalía la acusa de una supuesta defraudación fiscal del orden de tres millones y medio de pesos. La Interpol incluso ya giró una ficha roja porque se piensa que la señora Mónica Macías Tubilla podría estar en Londres donde vive su hermana Karime Macías, esposa de Javier Duarte. Sobre el tema hace unos momentos, hace un par de horas, recibimos un mensaje de Javier Duarte desde la cárcel, desde el reclusorio norte, leo textual, toda aquella persona relacionada de alguna manera conmigo, que tenga asuntos legales pendientes, que los enfrente. Solo le pido a las autoridades responsables que estos asuntos se diriman en los tribunales y no en los medios de comunicación y a las autoridades judiciales que resuelvan conforme a la justicia y al derecho. Es el mensaje que manda desde la cárcel el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.